Y retiradas de nuestra ciudad, Mari Ruda, mi amiga, que las quiero mucho, que viene acompañada de... Carlota Juárez. Carlota Juárez. ¿Cómo le va, chicas? Muy bien, Ceci, agradecida que estamos invitadas con muchos proyectos. Mirá, somos las únicas dos corajudas. Somos 16 integrantes de comisión y 6 colaboradoras. Bueno, igual 16 no entrábamos acá. No, no, obvio que no. Pero te digo, Ceci, la verdad que un grupo relígono de amigas. Bueno, yo a Carlota la conocí a través de la asociación, muchas que nos hemos conocido a través de la asociación. Claro, porque... Este Graciela Zapier, que es nuestra amiga, Luz Galichito, varios que estamos... Graciela no quiso venir. No, ella, viste, que siempre está con el tema que tiene que cocinar. Le mandamos un beso a todas. Pero bueno, a todas. Bueno, ¿cuándo fue esta renovación? Le hicimos el viernes. El viernes, sí, el viernes 5. Ya un poco, viste, estaba pensado en cómo íbamos a manejarnos, porque, viste, es difícil entrar en una comisión. Y ella es nuestra presidenta. La presidenta, ahora estaba de vice, terminé de vice, presidenta. Yo no quería, pero bueno. Dice que tengo una... Es muy trabajadora ella. Es muy trabajadora. Aparte, lo que tiene Mari, que se llama y manda, chica, necesito para tal escuela, necesito juguete, necesito libros, consigan. Y ahí todas vamos atrás de Mari y le llevamos... Bueno, eso queríamos decirte, muchísimas gracias por los juguetes. ¿Cuál fue tu cargo ahora acá? No, yo soy... Secretaria. Pro secretaria, ¿no? Pro secretaria, sí, pro secretaria. Me gustaron, son todas amigas. Sí, no entiendo, no, no. Queríamos agradecerte los juguetes que llevaste, que nos mandaste, que se repartieron en instituciones. Sí, pero era una cantidad. Sí, linda. Muy lindo, muchísimas gracias. Ah, fue de Gonzalo. Sí, sí, eso sabíamos, que había elegido. Fue de donar esto y... Es un hermoso chico. Y de eso se trata, ¿no? Y tenemos distintas subcomisiones. Entonces, la de solidaridad está muy agradecida, porque este año recibimos muchísimas cosas y llevamos cosas también de librería a otras escuelas que necesitaban. Eso también es importante, porque uno no se da cuenta o algún abrigo o algo que eso también ayuda, ¿viste? Entonces, desde la asociación, repartimos. Y te llena el alma, porque vos viste que... Ustedes que han sido docentes toda la vida, ¿eh? Sí. Que algunas no se conocían, como vos decías, con Carlota. No, no, yo con Carlota no la conocía. Y se van conociendo ahí. Quienes trabajamos en la docencia, sabemos. A ver, nosotros estábamos en el jardincito y el día que llovía, temprano, todos sabíamos que había que agarrar un parcito de medias porque iban a llegar con los que no. Es cierto. Entonces, le poníamos el parcito de medias porque ya sabíamos quiénes eran los mienes que iban a venir. O zapatillas. Y si esto van pasando los años, y uno le queda. Te va a quedar. No lo podés... No, no, eso lo tenés ya adentro, ¿no? Esa cosita de... Cuando en el jardín llegaba un juguete nuevo. Los chicos soñaban. Soñaban. Cuando en la escuela se necesitaba, no sé, repartir, parece una pavada, pero un lápiz es nuevo. Ah, sí, también. Los chicos aman esa llegada del lápiz nuevo, de las fibras que andan todas, ¿no? Mirá, yo tengo una anécdota, porque uno ha pasado por muchas instituciones. Yo estaba en la guardería María Teresa Díaz un momento y eran las 7 de la mañana, era un lunes, y los chicos llegan. Y eran 8 o 9 chiquitos que llegaban tipo 7. No tenía leche, nada, porque esas cosas que el lechero llegaba más tarde, bueno. Yo digo, ya va a proveer, ya va a venir, ya vamos a tener algo. 7 y 10 timbres. Habían hecho en una institución y me trajeron chocolate, facturas, bombitas, tortas. Yo no lo podía creer, porque decía, siempre te llega, pero también porque uno ha entregado. Entonces creo que todo este grupo estamos en entrega. Y nuestras socias, que nos acompañan desde distintos lugares, porque así como colaboraron con una cosa, colaboran con otra, ellas también nos acompañan. Porque cuando hacemos un té, hacemos una reunión, está en pie. Ahora tenemos el 13 de... El té del casino. El té del casino. Que se recauda fondos para la institución. Y están, ya están, viste, agilizándose. Ya quién te va a comprar, qué gente va a vender. Esas cosas ayudan. Algo, te dame, porque yo tampoco te conocía. ¿Dónde hiciste tu carrera? Yo trabajé en el centro educativo, al lado del jardincito. Inauguramos nosotros el centro educativo. Sí. Y después pasé a... Bueno, por escuelas primarias, después pasé a adultos. Este... Y bueno, terminé en adultos en la jefatura, pero como secretaria de jefatura, pero la parte más linda fue la del centro educativo. Claro. Porque te trae... Y adultos también, adultos es... Es una recompensa. Sí, es una recompensa, sí. Realmente, sí. ¿Y cómo hacen las escuelas, los jardines? ¿Se comunican con ustedes? ¿O ustedes se comunican? ¿Cómo es ese...? ¿Y se da? ¿Se da? ¿Lo de solidaridad, es decir? Sí. Sí. Las que están en actividad, se comunican con la gente que está en la comisión. Claro. Y, por ejemplo, Lidia Sequeira, que está con nosotros, que ahora nuestra nueva vicepresidenta, ella tiene contacto con escuelas que por ahí están más alejadas. Y que a ellos ya han vivido esas problemáticas. Y, bueno, nos pone en contacto y allá vamos, obvio. Claro. Este... Además, tienen sede propia donada también por dos docentes, dos hermanas... La señorita Gornieri. Que fallecieron y dejaron en donación... Exacto. Esa, en Garibaldi 1038. Así que están invitadas. Todos los viernes, de 4 a 5 y media, estamos dispuestas a recibirlas. Y este año se inauguró la biblioteca con donaciones de las señoritas que dejaron más donaciones de novelas que nos dedicamos a juntar novelas y todo, que han donado a distinta gente. Porque, ¿viste cómo es? Donde decís a... Todos los docentes... Todos los docentes... ¿Tenés más libros? Sí, ya mandaste libros y te llamas. Ah, sí, también. Sí, sí, muchísimas gracias. O sea, la verdad, cuando uno ya los leyó, ya se lo prestaste a todos... ¿Qué haces? Lo tenés que poner... Tienen que circular. Tienen que circular. Así llega. Y una biblioteca creo que es el mejor lugar para que lo sigan leyendo otras personas. Sí, tenemos un parque muy lindo atrás, que lógico, hay que mantenerlo, porque viste cortar el pasto y todo. Son costos que tenemos que afrontar lógicos. Pero bueno, ya está. La casa está donada, es una casa hermosa. Y bueno, y a través, te quería contar que este año tenemos el Congreso. A ver. A ver. El primero y el dos de diciembre. Tenemos el Congreso que, digamos, se organiza una vez por año. Vienen las diferentes filiales y la Comisión Central, que es sede en Luján. Y estamos organizando en la Escuela 1. Gracias a la voluntad y la colaboración de la Escuela 1, vamos a tener el Congreso. ¿Todos docentes jubilados? Todos docentes que vienen en representación de las diferentes filiales. Hay filiales que tienen dos representantes, otras tres, según la cantidad de socios. Vienen a Tandil, se alojan en Tandil, y son dos días intensivos de jornadas. ¿Y qué se trata en las jornadas? Ahora sí. Carlota. Este año van a tratar el reglamento y el estatuto, ¿no? Para cambiar algunas cositas que están un poquito obsoletas. 70 años. 70 años cumple la Comisión. Ah, o sea, hay que cambiar. Sí, hay que cambiar algunas cosas. Hay que ayornarse, me parece bien. Sí, está bien. Especialmente la comunicación. La comunicación, decíamos, estábamos hablando de que nos pasábamos el teléfono y hoy haces tiquitiqui, tenés todo en la computadora, tenés todo en el teléfono. Nosotros tenemos un grupo en Facebook de jubilé y tenemos un WhatsApp de todas. Entonces ahí nos pasamos la linda. Qué molona las chicas. Y la más ayornada, Graciela. Sí, sí, la Graciela. Ella es la que más... Las tiene al día todo. Las tiene al día. Me hacen el trámite. Sí, sí. Es la que está al día cuando es secreta. Sigue siendo secreta. Sigue, sí, pero a ella no quiere hacer acta. No, no, no. Ahorita que no. Que no, no. Así que se reúnen en ese congreso. Bueno, uno de los temas es reformar esto. El estatuto. Sí, sí, sí. Va a llevar mucho tiempo. Se va a trabajar eso el sábado a la tarde. Cada filial viene con diferentes propuestas, ya trabajadas desde cada filial. Es decir, nosotras tenemos que reunirnos, trabajar, desmenuzar todo el estatuto, qué se puede agregar, qué corregir. Todo eso se va agilizando. Y tenemos un estatuto interno que también lo tenemos que modernizar. Entonces hay cosas para agregar, ¿me entendés? Porque hemos crecido en muchas cosas. Ahora, esta asociación que tienen ustedes, que tienen la parte de solidaridad, ¿qué otra...? Turismo. Turismo. Ah, turismo. Turismo, sí. Que consiguen cosas más baratas, ¿cómo hacen? No, proyectamos hacer una excursión o hacemos un city tour. Este año no se pudo hacer mucho porque estamos con el tema del Congreso. Pero hemos hecho... Bueno, fuimos a Ramón I. Fuimos a Ramón I. Ah, a Luján fuimos. A las ocasiones, fuimos a la Candelaria, distintos lugares de visita que vamos a presentar. Y las socias comparten. Bien, bien. Bueno, la parte de la ciudad... De fiestas también, tenemos fiestas. De eventos, claro. Eventos y fiestas, sí. Que esto es lo más difícil porque hay que conseguir todos buenos precios para todo lo que tenemos que hacer. Pero bueno, ahí estamos buscando y armando. Pero esto... La de biblioteca, que hay una comisión que está dedicada. También vamos a hacer para el primero y el dos una exposición de arte que distintas docentes jubiladas muestran. Sí, sí, bueno. Mucha escritora. Sí, sí. Ponemos y hacemos ahí en sede una exposición de arte. Así que estamos renovando, qué sé yo, de un poquito en todo. Estamos poniendo a onda. Estamos poniendo a onda. ¿Sabe qué me gusta? Que le ponen tanta alegría que eso contagia. Eso contagia. Sí, sí. Recién charlando le digo a Carlota, la verdad que si nos damos cuenta de todas las cosas lindas que hacemos y que generamos, haciendo no te das cuenta, pero viéndolo de lejos es un azar. Acá contándolo, mirá cuántas cosas que se trabajan y que además de tener un fin en lo personal también, porque no quedarse, juntarse, conocer nueva gente, hacer nuevos vínculos, esto de, como decían ustedes, la alegría de proyectar, la alegría de dar, la alegría que uno recibe. Yo siempre digo que la solidaridad tiene hasta algo de egoísmo. Sí, sí, porque la entrega. Claro. Tienes que entregar. Llevar algo te da tanto placer que... Es un mimo. Es un mimo. Es un mimo. Es un mimo. Te ayuda. Así que bueno, a las que quieran, docentes que estén acá jubiladas, retiradas, que, viste, alguna por ahí se siente un poquito deprimida porque está sola. Siempre hay cosas para hacer. Bueno, que se acerque. Hay siempre cosas para hacer. Sí, sí, así que repito, los días viernes de 4, de 16 a 17 y 30, tenemos la biblioteca, siempre hay propuestas. Te digo, Ceci, hacemos un almuerzo o hacemos un té y te digo que... Sí, ciento y pico de personas juntamos. 120 personas que están casi presentes e inmediatamente colaborando. Así que el próximo té es el... 13 de noviembre en el casino. En el casino, 13 de noviembre, en el casino, ahí está. Iba a estar este señor. Miguel, acabamos de contratar a Miguel, a Venezuela, para que vaya a tocar, que el año pasado fue, lo pasamos regio. Entonces ya recién de entre casa, al día de acá lo comprometimos. Pobre Miguel. Miguel no se puede... Sí, obvio, 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 obvio. Así que no se puede negar. Y bueno, ¿y qué más? Nada, estamos ahí. ¿Qué cae, 13? Es martes 13. A mí me encantan los martes 13, me dan una alegría. Como brujas que son. Sí, como brujas que son, a mí me encanta. Martes 13, qué lindo. ¿Y a qué hora es el té? A las 5 de la tarde. Muy bien. Y gracias al casino que colabora con nosotros y con tantas instituciones, Ceci, porque hoy es difícil recaudar fondos y todo eso. Eso también está bueno. Pero bueno. Chicas, les agradezco mucho esta visita. Me encanta que tengan proyectos, cosas. Ustedes vengan que tienen. Sí, vamos a venir cuando ya estemos casi noviembre, fines de noviembre, próximas a hacer la apertura del Congreso. Claro. Así nos contamos todo lo que hacemos. Chicos, muchas gracias. Y muchas gracias a vos. Bueno, porque vamos a. Bueno, porque vamos a.